¡Vámonos! ¡Buenas tardes! ¡Vamos de rumba hoy! ¡Ole! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡No hay nadie! ¡Ay, que no nos encuentran! ¡Ay, que no nos encuentran! ¡Hola, hola! ¡Buenas tardes! ¡Hola, muy buenas tardes! ¡Con los palitos, los palitos que me daba! ¡Con los palitos, los palitos que me daba! ¡Con los palitos, los palitos que me daba! ¡Que me daba y que me dio! ¡Ole! ¡Vamos! ¡Buenas tardes! ¡A mis amigos! ¡Con cariño! ¡Linda día! ¡Desde Burgos! ¡Muy buenas tardes! ¡María Valencia, de la Calavera de la Reina! ¡Hola! ¡Quiero ser muy feliz! ¡Esta noche todo lo tengo que olvidar! ¡Quiero ser muy feliz! ¡Vamos ahí cantando! ¡María Euralia Fernández! ¡Mi rubia, mi rubiaza! ¡Desde la Calavera de la Reina! ¡Ole! ¡Miguel Ángel Dorado! ¡Chamito! ¡Buenas tardes! ¡Desde Zorbarán, Badajo! ¡Ay, cómo me lo sé! ¡Cómo me lo sé! ¡Vamos aquí, oíos! ¡Tiene tera, marinera! ¡Esté con paz! ¡Vámonos! ¡Ole! ¡Venga! ¡Ahí con palmas y con rumba! ¡Qué buenas tardes! ¡Ole! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Y sin novio que estoy! ¡Madre mía! ¡Ole! ¡Ole! ¡Dame un buen novio! ¡Ole! 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 ¡Buenas tardes a todos los amigos! ¡A que no! 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 Cuidado, 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 cuidado con el tiburón Y acepta la niña bonita que siempre juega al amor Cuidado, 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 cuidado con el tiburón Y acepta la niña bonita que siempre juega al amor A ver a ver quién está por ahí, quién está por ahí Vamos a bailar un poquito y a cantar, una alegría Antonia González desde Plasencia, ole Un besito para mi Román Joaquín Arroyo nos saluda desde Río Lobos, Cáceres Estas me las sé porque las conozco a todos y a todos Hay gente que no, eh Cris Agarrido desde Talavera de la Reina Y hermanita Enpinto, ay qué bonita que es Ole Pedrigas Arrubios, que vive en Torrejón pero desde Villaluena de la Sagra Vamos chicas a Palmas, ahí, ole Tienes de la marinera De trabajo ni hablando, ole Esto es felicidad, esto es felicidad Pues muy bien, muy bien, así hemos entrado, así hemos entrado de rumbitas Le está picando la nariz, a ver, quién me quiere dar un beso, como lo diga ella está Pilar Pérez, muy buenas tardes, pero bueno Pilar Desde el escorial, ¿cuánto tiempo es en hablar contigo? Hace media hora o así, más o menos Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes, buenas tardes de este martes 26 de enero Donde estamos haciendo el directo número 48 Os habéis dado cuenta de una cosa, que dentro de dos semanas tenemos el directo número 50 O sea, que hacemos las bodas de oro haciendo directos Habrá que celebrarlo por todo lo alto María L.S. desde Fue la Brada, muy buenas tardes Esta mujer y este hijo maravilloso, a los que tengo un gran cariño A pesar de que aún no hemos podido abrazarnos, ni vernos nunca Pero está ya a la vuelta de la esquina todo esto, ¿eh? Bueno, pues eso Martes 26 de enero del 2021 El directo número 48 Sí, ya me han dicho esta mañana que tiene rima Estamos todo el día con lo mismo, de verdad, ¿eh? Ahí, ahí, ahí Muy buenas tardes, Pétre, que os arrubio Muchas gracias Pues nada, que vamos a hacer a bodas de oro Y la vamos a liar parda No sé lo que me voy a inventar Algo me tendré que inventar para celebrarlo por todo lo alto Que muchísimas gracias Ya está mariada la gracia A todos los amigos y amigas Que han tenido la gentileza de entender Que es muy fácil Entender cómo se tiene que hacer para entrar al directo de Easy Cobos Es tan sencillo como sacar una entrada De 1,09 euros Son precios que pone internet No es que ya he puesto yo 1,09 No Y que os agradezco muchísimo la colaboración ciudadana Porque es verdad que todo viene bien en estos tiempos más Donde ya me imagino que este año, pues, de concierto vamos a andar regular Entonces, os agradezco enormemente esa colaboración De 1,09 euros Con vuestra entradita para ver los directos de Easy Cobos Sara Elvira Mora Mi compañera de la escuela de Mirabel Y mirabeleña Guapa, que eres más guapa que nada Hombre ¿Dónde están los hombres hoy? ¿Dónde están los hombres? Que digo yo que Belinda Díaz muchas veces Cuando estamos hablando Dice la Belinda ¿A qué hemos venido aquí? Y a mí se me ha quedado esa frase ¿Qué tal habéis pasado la semana? ¿Qué tal habéis pasado la semana? No me contáis nada Nada más que yo, yo aquí todo el día Pues os había contado hoy Un par de cosas que me han pasado Que le arde el pelo Como decía mi abuela Que le arde el pelo Que tendrá mucha gracia Para quien la tenga Porque a mí no me hace ni pizca Decía mi madre la pobrecita ¿A mí me da el sol? Cuando nos reíamos así de alguna cosa Que nos contaba mi madre Nos reíamos todos Y decía mi madre muy seria Pues a mí me dan las risas ¿Dónde no me da el sol? Mi madre En mi risco Muy buenas tardes Este es de Alberche Este pueblo cercano y vecino El que tantísimo queremos En mi risco Vamos a vernos ya cualquier día Yo lo sé Yo lo sé Porque esto ya Esto va para cosas de días No pensemos nada más Que en el aquí Y ahora Y en lo que estamos haciendo Y ya está Gregorio Martín Pero si hay Pero que tenemos ahí hombres Señores Hay hombres Dios mío De mi alma Y de mi corazón Ahora Fran Fran Al El hijo de Marí El ese Bueno pues se digo yo Que aquí hemos venido aquí Vamos a cantar un poquito No, no Ya así de entrada Porque luego me enrosco Me enrosco, me enrosco Hablando y no acabamos Venga vamos a hacer hoy Un concierto Un directo Pues Bueno De los habituales Ya tengo el repertorio Renovado para la semana que viene Pero deciros Antes que nada Que voy a tener que subir El precio de la entrada A 50 euros ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? Porque se me ha muerto El ordenador ¿Os acordáis la semana pasada Que en el amor eterno Ya no quiso él tirar para adelante Ni nada Pues se me ha muerto Ni tiró para adelante ese día Ni el otro Lo llevé a arreglar Y me dijeron Que se había muerto el hombre Así que le he llorado Me ha dado una valiente pena Porque Porque ha estado conmigo Siete años En un ordenador Que era una maravilla Con una pantalla grande Que le veía yo Todo tremendo De bonito Y ya pues ha muerto La semana que viene Estoy hoy con el portátil No sé qué tal se va a oír Desde luego El ruido aquel que tenía El ordenador grande No le vamos a oír Porque era que estaba Que se estaba ya quemando Digo pues yo estoy quemada Pero quemada 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 Y no se me oye nada Así que por eso hacía ruido Porque estaba quemadito El pobre Así que nada Ya ve leí Las cosas en la vida Ya me ha dicho El de la tienda Dice Pero un ordenador Siete años Ya no le dura Absolutamente a nadie A nadie Eso ni una lavadora Ni un ya dura Todo cuatro días Bueno pues siete años Así que el ordenador Con el que hemos hecho Los 47 directos Tan bonito él Más majo que nada Pues no se ha muerto Así que que en paz esté Y estamos ahora aquí Con el portátil A ver qué hacemos Muy buenas tardes Para José María Lozano Desde Azután Toledo Estrella Fabra ¿Qué tal estás? Carmen Alba Bravo Muy buenas tardes a todas Y como hemos venido aquí a cantar ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora mismo? Vamos a cantar una coplilla Venga Hoy va a ser un directo Que sé lo que estaba diciendo antes De pues así como de estos Que hacemos para amigos Para la amistad Para celebrar ¿Vale? Uy mira se han ido todos Ah es que me he quitado la jafa Si no veo nada Bueno pues ya está Con mi cariño Ahí nos vamos Con alegría Venga ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Venga! 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 Cuando quisiste jugar Cuando les juntaba Cuando les juntaba el agua Pasó como un clave Pasó como un clave Pasó como un clave Me fuiste desmanudada Porque pensaba volver Dejaste hasta tu guitarra ¿Y ahora qué vas a hacer? Y ahora qué vas a hacer Y ahora qué vas a hacer Sin ese amigo De la alma Ahí te mando Mi guitarra Juan Manuel Con esta canción De España Para que sigas cantando Y el cajillo Y el cajillo en tu venta Ahí te mando Mi guitarra Juan Manuel Para que sigas cantando Tu ser Y el cajillo en tu ser La alma Y el cajillo en tu manuel ¡Vámonos! 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 ¡Listo! ¡Vámonos! La pena te debe hacer, la pena te debe hacer, las noches frías y largas, que no abiertas la vida en esta canción mañana, que antes de que vengas días, que antes de que vengas días, quizás esté en tu cama. Ahí te mando mi guitarra, Juan Manuel, por esta canción de España, para que enjure tu llanto y el cajillo en tu garganta. Ahí te mando mi guitarra, Juan Manuel, para que sigas cantando, tu serpa y tu serrana, tu lucida y tu manuel. ¡Vamos, venga! ¡Venga! 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 Ahí está. Ahí está, de buena tarde. Madre mía, cómo me gusta a mí. A mí me gusta mucho esta canción. A mí me gusta. Uy, Tere Pato, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ha llegado ahora Marisol Muñoz Cantalicio. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Ya sabéis que luego después os voy a mandar un recaíto a cada uno de ustedes, a todos. José María Lozano, decirte que me ha encantado. Hoy no he tenido tiempo ni de contestarte ni de nada, porque los martes es como si me los dedicara todo a mí, para luego después poder dedicaroslo a vosotros. Y aunque no he oído esas sevillenas que me has mandado, doy por hecho y, vamos, es casi seguro que serán preciosas al Cristo de tu pueblo. Te prometo escucharlas y te prometo también que te diré mi opinión. No tiene importancia ninguna a mí. La música es como los cuadros. O te gustan o no te gustan. Cuando veo un cuadro pintado, digo, no sé si se ha pintado Velázquez o lo ha pintado un vecino de mi bloque. Porque a mí me gusta o no me gusta. Pues la música es igual. Pedro Casarubio se dice, ¿con qué arte naciste? ¿Te acuerdas en Villano? Venga, tú no ibas al baile, tú ibas poco al baile. Allí en el salón del tío Petro, madre mía la que tenemos el día, se ponía palomeque de DJ. Y luego de vez en cuando cuando estaban las parejas más agarradas, bien agarradas, bien agarradas, bien agarradas, os acordáis de lo que conté del plátano, ¿no? Pues así. Entonces subía yo a la cabina del DJ porque palomeque era amigo mío y cogía yo y empezaba a cantar a jaca. Y jaca, galopa, jaja, lo jorobamos, jaco. Se despertaban todos, estaban dormidos, o sea, se cogía el baldosín, ya sabéis, ¿no? Lo voy a contar. Y venga a dar vueltas al baldosín y ir agarrados por arriba, por abajo, por todos los lados. Y entonces subía yo y cantaba la jaca o la morena de la copla y se despertaban todos de momento porque es que no había manera. Es que se dormían bailando. Pero bueno, era muy bonito porque cuidado ahora a la que preparan los bailes estos de yo no puedo. Se me va todo el pescuezo para todos los lados, no puedo hacer eso. Así que deciros que eso. Tú sí que ibas, Petri. Pues yo estaba en otro... ¿Y con quién ibas tú? ¿Con la María Jesús y con todas aquellas? Aunque yo no me acuerdo. No lo traíamos las cuatro. Las cuatro bandoleras. La Rocío Olmedo García, que por cierto, Rocío Olmedo García, aunque hace ya tantísimos años, tantos, tantos, porque los tenemos. Que no creas que se me ha olvidado. Yo sé que hoy es tu cumpleaños. Bonita. ¿Qué piensas más que se me iba a olvidar? Rocío Olmedo García, Cecilia Jiménez, Hormigo, Saracovos, Bravo y una servidora. Las cuatro patas para un banco. Nos lo pasábamos. Aquello era tremendo. Bailábamos de toda la pesca morena, el Camilo Sexto, el otro. Luego venían los de Juncler. Nos respiraban así en la oreja. Yo no sé lo que quería decir aquello. Aquello era muy divertido. Estábamos hasta las media y media por ahí. Nos dejábamos. Ahora nos metíamos una de baile y de... Bueno, algunos también se leban unos notazos allí. Madre mía. Nos la pasábamos muy bien. Ay, está aquí una muchacha que está en Chipre. Hoy, hoy. Esta muchacha es la Jennifer Polo. ¡Ay, que te quiero, hija mía! Más bonita que nada. Por cierto, voy a aprovechar para decirlo. He visto que ha grabado mi hija Jennifer Polo Cobos un vídeo con unos refranes en inglés que yo me quedo con la boca abierta escuchándola. Porque no sé lo que dice. No lo sé lo que dice. Pero, ¿cómo habla esta mujer en inglés? Que os podéis apuntar a las clases de inglés. Que os podéis apuntar online. Que son examinadores de Oxford. Que tienen los mejores profesores de inglés. Escuela Internacional Quijote Land en la calle Rosario número 29 en Albacete. Pero que también están dando clases online. Muchísimas, muchas, muchas. Pero las clases online que habéis todos. Claro. Por favor, pedid información sin compromiso. Eso. Así que venga. La Petri dice. Ah, con la Tera ibas tú. Con la Rosy Pacheca. Con la Esther. Oh, y con la Rosario. La Rosaxi, hombre, ¿cómo no? A todas, a todas las conozco. Sí que es verdad. Gracias, hija. Te mereces eso más. Y todo, y todo, y todo lo demás. Bueno, voy a hacer una canción que me pedís continuamente. Yo no sé por qué esta canción. Yo ya he llegado a pensar que me la pedís para ver si me la aprendo. Y dice. Cántalo otra vez. Y cómo, cántalo otra vez. Esto es como la canción, como la película de Casa Blanca. Tócamela otra vez, San. Pues yo, cántala otra vez. Y sí. Pues a ver si me la aprendo. Voy a cantarla. Julia Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes, bonita. Muy buenas tardes a nuestro amigo Eleuterio Sánchez. Que desde Segovia no se pierde un directo. Es una persona que está ahí siempre pico pala conmigo. Es un gran admirador. Es mutuo lo de la admiración. Al que quiero muchísimo. Y muy pronto, Eleuterio. Seguro. Nos vamos a conocer. Y Segovia me ama. Y yo amo a Segovia. Eleuterio, un abrazo. Y muchísimas gracias. María Victoria Fernández Sancho. Esta mirabeleña. No te sienta mal, ¿no? La hija de Dios, Julián Carpinta. Decía mi padre. Perdón. Y yo soy la hija del moreno. Orgullosa de nuestros padres, ¿no? Qué bonita. Y qué bonito. Bueno, hemos venido a cantar. Entonces esta canción que voy a cantar ahora. Que me pedís continuamente. Pues la voy a cantar otra vez. Y os aviso que hay novedades para el martes que viene. Ya lo veréis. ¿Qué tal si oyes? No me habéis dicho nada con el ordenador nuevo. Este es tan chiquinino, mira. Parece el hijo del otro. Que se me ha muerto el ordenador. Ay, 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 ay. Qué pena me da. Se ha muerto el ordenador. Qué lástima. Ya podía hacer una colecta entre todos para comprarme un ordenador. Que me había costado unas valientes perras. Estuvo los directos. Me la cargué. ¡Vámonos! 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 A todos los propores. Dios que me acompaña. Arriba de los motores. Después la lucha de España. Y le pido a San Cristóbal, vuestros votos tan divinos, que con su mano viven, salvo a vuestros destinos. Precaución, amigo conjunto, la senda es peligrosa, y después era tu madre o esposa, para darte su abrazo de amor. Precaución, amigo conjunto, el enemigo en la velocidad, acuérdate de un niño, y te dicen con cariño, no borras mucho papá. Tu sol firme en el volante, al peligro desafía, tu lema siempre adelante, sin descanso no chiviría, pero al fin de la jornada, te esperas una alegría, y te llenara de orgullo, el decir misión cumplida. Precaución, amigo conjunto, la senda es peligrosa, y después era tu madre o esposa, para darte su abrazo de amor. Precaución, amigo conjunto, el enemigo en la velocidad, acuérdate de tu niño, que te dicen con cariño, no borras mucho papá. Si apagó el micrófono, se me olvida abrirlo, bueno, se me olvida apagarlo. Bueno, ya sabéis que esta versión de amigo conductor, lo he dicho siempre, no trae el fandango final, y como yo no soy tampoco muy fandanguera, ya está ella con el piquino y el sequillino, pues entonces ya está. Ya casi me la he aprendido, casi la tengo. Muchísimas gracias, las gracias siempre, para todos esos conductores que han estado por ahí, pasándolo tan mal, con la nieve, con el frío, y recordaros, aunque yo creo que lo sabemos, que si no fuera por los transportes, por los camiones, y por el transporte en general, pero nuestros camioneros son los que hacen que cada día en nuestros supermercados estén los alimentos, toda la comida, fruta, verdura, leche, todo lo que necesitamos, ellos, ellos, en la carretera, jugándose la vida, de día y de noche, son los grandes protagonistas de que no nos falte en la mesa ni un plato de sopa ni un vaso de agua. Qué importantes son los camioneros y el transporte en general en todos los países y en España también. ¡Olé! Para el hermano de Belinda, que está agarrado ahí al camión, con toda su fuerza, y para el hermano de María Palencia, otro camionero, y para un camionero que conozco yo, que se llama Vicent, y que va para Barcelona hoy, pero que, no sé yo, un camionero. En fin, ahí está. Buenas tardes, María Jesús Salcedo, sobrinos, muy buenas tardes. ¿Cómo os he hecho de menos en la semana? ¿No queréis creer? Estoy por hacer un directo todos los días. ¿Os he hecho de menos todas las tardes? Me pongo para aquí a hablar. Digo, pues, ¿y dónde están estos muchachos, estos muchachos? Carmen Alba dice, ¿cómo dijo Lola Flores? No sabemos qué dijo Lola Flores. ¿Cómo dijo Lola Flores? ¿Cómo dijo Lola Flores? Israel Rodríguez, ¿qué tal estáis, hijo? Buenas tardes. ¿Andas está metido? Vale, me dice José María Lozano que os diga que el próximo viernes, a las 6 de la tarde, desde su muro, hará un directo. Ya sabéis que él hace acústicos a la guitarra, con canciones muy bonitas, con versiones, y que de verdad que hay que escuchar a este muchacho porque lo hace muy bonito y muy dulce. Así pues, el viernes, a las 6 de la tarde, José María Lozano nos hará un directo que tenemos todos que ver. Bueno, ¿qué pasa con la amistad? ¿Cómo está la amistad? ¿Cómo están los amigos? ¿También? Sí. Vamos a dedicar una canción a todos los amigos y amigas que hemos tenido toda la vida para verlos. Y hemos estado toda la semana diciendo, a ver si voy la semana que viene. A ver si voy la semana que viene. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Eh? Pues ahora no se puede. Quiere decirse una vez más que se va aquí y ahora. Que no esperéis a mañana, ni a la semana que viene ni a la otra. Que hay que ir aquí y ahora. Gloria Muñoz, un abrazo muy, muy fuerte para esta familia de los Zaval Morales, que viven en Seseña, donde mi compañera y amiga Carmen Cordero, una gran cantante. Y Julia Martín me pregunta, y le agradezco de todo corazón, de cómo están mi tía Mari y mis primos Roberto, Juan y Soraya. Pues están viviendo, siguiendo adelante, leyendo y recordando cada día el legado maravilloso que nos ha dejado mi tío Juan Francisco, con sus poesías, con sus vídeos y con todo. Y teniendo siempre la fe y la esperanza de que hay que continuar adelante, de que la vida es así y de que algún día no sabemos dónde, pues igual nos vemos todos. Muy buenas tardes, Mari Buiza. Como siempre tan guapas, vosotras sí que sois guapas y guapos, que hacéis hasta que me lo crea y todo, fíjate lo que te digo. Bueno, quiero un cántico, yo no sé lo que me ha pasado hoy, no os dais cuenta de que parece que tengo mucho escote hoy. Se me va a ver el número de zapatos. No es que tenga más escote el vestido, no. Es que como he engordado otra vez, pues no me alcanza y va todo aquí apelotonado. Bueno, he tenido que llamar a 3 del paro, más mi amiga Loren, para subirme la cremallera. Ahí todos apretando, venga, uno para adentro, otro para afuera. Esto cada día es peor, muy mal, muy mal. Y mira que yo voy todas las mañanas a andar mis kilómetros con mi entrenadora personal, doña María Valencia. Pero claro, esta mañana he venido y digo, ay, ay, qué triste estoy, cuánto hemos andado, traigo una añoranza y una tristeza. Y he dicho, pues quítate las penas, hija. Y me he comido un bol de fresas, fruta del tiempo. Pero claro, luego ya el bote entero de nata que le he echado por encima, ese ya no es del tiempo. Ese es del tiempo que me lo he comido entero y a hacer puñetas y se ha acabado. Y bien rico que estaba. Vamos, una canción para la amistad. Ahora, levantamos todos los bracitos, sí, 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 aunque no os vea yo, sí que os veo. Y cantamos a nuestros amigos, a los amigos de siempre, a los amigos que están y a los amigos que estarán. ¿Sí? Vámonos. Los amigos, así como tú, como yo, de toda la vida. Hoy he llegado hasta aquí y al regresar me encuentro contigo. Me gusta decirlo, en esta tierra tengo un amigo, tú ya sabes que sí, en ti y en mí hay un partido. Aunque a veces morir y venir por ahí no somos los mismos, los amigos así, pero se ven quizás tan seguidos. Cuando nos encontramos, cuando nos encontramos, cuando nos encontramos, nos celebramos, brinda conmigo. Nuestra vida es así y a la vez cantar es nuestro destino. Y a veces llorar, a veces llorar, a veces reír, seguir el camino. Nuestra vida es así, reír y hablar es siempre lo mismo. Y al final nos vemos, y al final los amigos no se olvidan de sus amigos. Tú ya sabes que sí, en ti y en mí hay un partido. Aunque a veces morir y venir por ahí no somos los mismos. Los amigos así que no se ven quizás tan seguidos. Cuando los encontramos los celebramos brindo contigo. Nuestra vida es así, cantar y llorar es nuestro destino. A veces llorar, a veces reír, seguir el camino. Nuestra vida es así, cantar y perder es siempre lo mismo. Y al final los amigos no se olvidan de sus amigos. Y al final los amigos no se olvidan de sus amigos. Un canto a la amistad, a la amistad. No se olvidan de sus amigos. No se olvidan de sus amigos. No se olvidan de sus amigos. Bueno, pues ya lo habéis visto. ¿Yo qué queréis que os diga? Yo no creo en lo de los males de ojo y en el mal rollo y todo lo demás. Pero me he dado cuenta que desde que estoy haciendo los directos de pago no damos una en el clavo. Se me ha muerto el ordenador. Me suena el micrófono. Me están pasando muchas cosas. Me voy a poner triste. ¿Por qué? ¿Ahora qué habrá pasado? ¿Os habéis dado cuenta el ruido? ¿Os habéis quedado un poquito sordos, no? Yo también. Yo también. La verdad es que sí. Bueno, estamos haciendo lo que podemos. Viva la amistad y los amigos que cuando necesitamos algo estamos ahí. Pero a mí también me gustan los amigos que están ahí cuando no los necesitamos. Porque claro, lo de necesitar es que es... ¿Sabes lo que quiero decir? Hay que tener amigos también para cuando no se les necesita. Sencillamente porque sí. Y ya estáis acabados. ¿Verdad? Ay, Miriam Méndez. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Perdonarme el... Yo no sé. Fíjate que nos salía todo antes tan bonito, ¿verdad? Y es que no hay manera de enderezar un jodio directo. Joaquín García Porro. Muy buenas tardes desde Don Benito. Ole, Extremadura. La tierra que está... Mi tierra que está sufriendo ahora pues como el resto del universo. No vamos a hablar del tema. Porque yo aquí me niego a hablar del monotema. Aquí hablamos de otras cosas. Aquí hablamos de la vida. Aquí hablamos de la esperanza. Aquí hablamos de la alegría, de la música y de celebrar la vida. Muy buenas tardes desde Galicia. Nos dice Miriam Méndez. Riva... ¿Eh? ¿Hola? Riva Dulía. Sí, lo he dicho bien. Gracias. Perdonarme, por favor. Me da miedo encender el micro. Porque claro, a ver si va a salir esto otra vez ahora aquí. ¡Que te calles! A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Te has acoplado? ¿Te he bajado ya un poquito? Bueno, pues no ha pasado nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo aquí apuntado también que tengo que agradecer a Urbana, Mercedes, Rosy, Juan Carlos, Manuel y Pepa que me han llamado por teléfono y me han pedido información. Ya sabéis que en la vida hay que continuar y que hay que sobrevivir. Y ya sé que soy muy repetitiva pero no me importa en absoluto. Que el dinero no es importante, que es necesario. Y que gracias a estos micronutrientes que estamos tomando estamos todos divinos de la muerte. Que os animéis, que me pidáis información, que los milagros no existen pero que todo es mejorable. Y agradezco a todas estas personas que esta semana han depositado su confianza en mí para intentar mejorar en lo que se pueda nuestra salud. Que a fin de cuentas, lo único de verdad, de verdad que hay que cuidar en la vida. Lo demás se va cuidando solo y con salud se pueden hacer un montón de cosas. Así que por lo tanto, muchísimas gracias por confiar en mí. Pedirme información sin compromiso. Intentaremos mejorar un poco en lo posible todo lo que el tiempo, la vida, las historias, las experiencias. Y este, este, sabéis este, este que yo no le nombro, nos están trayendo. Bueno, ante todo, mantenernos tranquilos con la fe de que esto seguirá y seguir viviendo cada día. Pero con mucha más alegría que antes, porque ya habéis visto lo que hay. Que en un momento nos vamos todos a hacer puñetas. ¿A qué estáis esperando? Aunque sea en casa, pues se baila, se canta y se llora, se ríe, todo. No dejéis de vivir y de celebrar la vida, ni un solo minuto. Porque es aquí y ahora. Mañana. Dios dirá mañana. Hoy no sabemos nada. Un recuerdo muy cariñoso para mis compañeras y amigas María José y Mari Prado. Prado. De la panadería Hermanos Robledo. En la calle Francisco Aguirre. Esquina, calle Velada. Que están ahí y me alegro tantísimo. Dándole a la vida el ejemplo de lo que es el comercio de barrio. Dando ánimos con sus panes, con sus dulces, con todo, a todos los clientes que se acercan ahí cada mañana. Para compartir con ellas el ratín ese de la barrita de pan, de los dulces y de un montón de historias que tienen. Muchísimas gracias. Un abrazo, María José y Prado, por esa labor tan bonita. Ir a visitarlas y siempre tendrán un detalle con vosotras. Prado y María José. Paradería Hermanos Robledo. En la calle Francisco Aguirre. Esquina, a calle Velada. ¿Lo vais a visitar? ¡Sí! Vale. Pues yo también. ¡Uy, madre, qué hora es! ¡Vámonos! Espérate. Espérate. Y eso es lo que os iba a decir. Ah, os sigo diciendo. Decidme quién cumple años. Eh... En fin, cosas. ¿Quién se ha divorciado? ¿Quién se ha casado? Para que nos mandemos una canción de felicitación, ¿no? José María Lozano. A mí me hace mucha gracia que estéis en mi directo y que no os estéis enterando de lo que... O sea, que no me escucháis ni nada. ¡Ay, qué tristeza! José María Lozano. He dicho hace un ratito que no he tenido tiempo hoy de escuchar tu canción, pero que ten por cuenta que la voy a escuchar porque los martes quiero dedicarlos exclusivamente, desde que me levanto hasta que termino el directo, a prepararme o no, pero a estar como hoy ausente solamente a un tema, que es intentar estar por la tarde aquí pues con ganas y con alegría para todos vosotros. Y no lo he escuchado, pero lo voy a hacer. Lo acabo de decir hace un ratito. A ver si estamos... ¿Eh? ¿Qué pasa? Que nada más que me estás mirando el escote, ¿oíos? Y no has escuchado lo que he dicho, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja, ja! Es broma. Bueno, pues nada. Eh... Hay una canción de amor que si me deja el equipo y me deja todo esto y todo lo demás, vamos a hacer ahora los amigos y ahora los enamorados. Esta es una canción que yo escuché a esta mujer que me gusta tanto, que es Rocío Durcal, y que en cuanto pude la grabé porque me gustaba mucho. Estaba yo en un momentino muy bonito. Y... Pues para que lo pones otra vez si me has escuchado. ¡Ja, ja, ja, ja! Que lo he dicho. Dale un abrazo a Pilar, que espero que esté muy bien, muy bien de sus piernas, de su pierna. Nani, Buiza, agárrate aunque sea una silla. Vamos a cantarle al amor, ¿sí? Venga. Y prepararos porque ya sabéis que tenemos preparadita una canción de los años sesenta. ¡Ah, amiga! Vestirse como tiene que ser, años sesenta. Pero ahora le cantamos al amor. Al amor. Al amor bonito. Con mi cariño. Me habré quitado las jafas, como es habitual en mí misma. Un amor como el tuyo nunca se olvida y se encuentra en las noches de una cantina. Cuando ves un poco me desespero y si un día te faltaras o te fueras de mirar. ¡Qué bonito! Quedaría tristemente besolada. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito el gran amor que tú me entregas! ¡Qué bonito estar contigo y darme cuenta! ¡Que la vida sin ti no vale la pena! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito el gran amor que tú me entregas! ¡Qué bonito estar contigo y darte cuenta! ¡Qué bonito estar contigo y darte cuenta! ¡Que la vida sin ti no vale la pena! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito estar contigo y darte cuenta! 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 De la cantina, cada día que pasa, te necesito más Y el adiós, que no me olvides, que te quedes a mi lado Te repito una vez más, te quiero tanto Qué bonito, qué bonito el amor que tú me entregas Qué bonito estar contigo y darme cuenta Que la vida sin ti no vale la pena Qué bonito, qué bonito el amor que tú me entregas Qué bonito estar contigo y darme cuenta Que la vida sin ti no vale la pena Qué bonito, qué bonito el amor que tú me entregas Qué bonito estar contigo y darme cuenta Que la vida sin ti no vale la pena Qué bonito, qué bonito Ole, qué bonito Viva el amor siempre Y que viva el amor Viva el amor Hola Isicobo, ¿dónde has puesto las gafas, ya mía? ¿Has puesto las gafas? No, ahora sale Ay, qué graciosa Hola Hola, hola Ay, qué graciosa Bueno, ya sabéis, ya sabéis Los duendes del barrio ya se han escapado Rea, rea Me han caído, me han caído para el suelo Están aquí Tras Se habían quedado para ahí atrás Estoy muy desordenada No os dais cuenta Qué bonito, que viva el amor Pues claro que sí, por siempre Gregorio Conejo desde Villarvenga de la Sagra Otro, otro, otro señor Al que hay que visitar cada día A ver, mis amigos de Villarvenga de la Sagra Que como sabéis, después de Mirabel Es mi segundo pueblo Porque estuve viviendo allí un montón de años Por favor Goro tiene una tienda ¿Vale? No os digo nada Tiene una tienda En el pueblo Que hay que ir a comprar Cada día Que hay que ayudar al comercio Que tenemos que colaborar Es lo único que nos queda ahora Ayudar todo lo que podamos Para que la gente, las empresas, los comercios Todo, lo del pueblo, lo del barrio Puedan subsistir Vamos a colaborar en lo que podamos Vamos a ayudar Para que puedan seguir atendiéndonos Con ese agrado Y con esa simpatía de siempre Acordaros de los años que llevan ahí Y del cariño que han puesto siempre En el trato personal que han tenido con nosotros Así, por lo tanto Ayudar al comercio de barrio Ayudar al comercio de pueblo Goro en Villaluenga de la Sagra Os estará esperando cada día Con su sonrisa Con su buen humor Y con su chispa Por favor Defendamos Y compremos En los comercios De los pueblos Y de los barrios En los demás también Pero principalmente en estos ¿De acuerdo? Pues buenas tardes Doña Pili Aceituno Desde Oropesa ¿Cómo estás hija? Desde que no te veo ¿Estás bien? ¿Sí? Yo me alegro Aquí con problemillas Que tenemos esta tarde Y ya sabéis que lo digo al principio Y al final Lo voy a decir Hace tres semanas Desde primeros de año Los directos que estamos haciendo Cada martes Son con entrada Una entrada de un euro Coma cero nueve Para el pan y la leche Que yo también Como y eso Y para yo luego irme a comprar A la tienda del barrio Tenéis que sacar la entrada Uno coma cero nueve Son los directos Y es muy sencillo Comprar Vienen las instrucciones ahí Es muy sencillo El número de cuenta La tarjeta Lo que se dé Que no lo sé Queda encriptado No lo ve absolutamente Nadie Es una compra segura Por internet Y yo os sigo agradeciendo A los amigos Que estáis colaborando Cada semana Para que yo pueda Seguir haciendo mis directos De momento Tengo que comprarme Un ordenador nuevo Que desde la semana pasada Estaba tan caliente Tan caliente Que seguimos Así que así No llegamos a ningún lado Le agradezco muchísimo A Cristina Prieto Desde el Escorial Y a su madre La Pili Que está ahí Por ahí Dos amigas extraordinarias Que Ay Que no sé ya ni qué decir Porque os quiero tanto Y es tan Es tan corto El diccionario De la Real Academia Española De la lengua española Que solo tienen cuatro palabras Para decir cosas bonitas Y con la de tacos Que hay ¿Os dais cuenta? La de tacos Y palabrotas Que hay Y luego palabras bonitas Pues gracias Os quiero Mire usted Salado Esto hay que arreglarlo Deseando verte Pili Aceituno Voy a dar por hecho Deseando verme A mí ¿Eh? ¿A quién es? No a mí Que me pongo celosona Ay Pili Cuánto me ha ayudado Pili Cuánto me ha llegado Cuánto me ha ayudado Pili Dándome trabajo En Oropesa En su pueblo Para la asociación de mujeres En el restaurante Los Arcos Que me imagino Que seguiera allí Esta familia maravillosa Pili Aceituno Una gran Gran mujer Que echa la mano Siempre que puede Y yo Desde luego He sido una de las afortunadas Belinda Díaz Bueno Dice No te llega con 1,9 Para el pan y la leche Bueno mujer Esto es como el anuncio Tacita Tacita ¿Eh? Lo vamos juntando Así que bueno Vamos allá Eh Sí Antes de continuar Que vamos a hacer ahora Una canción Vamos a hacer la canción De los años 60 A iros preparando ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados? Venga Los Pamelas Los En fin Los pantalones campana Toda la pesca morena Que vamos a hacer La canción De los años 60 Buenas tardes Marica Pilla Desde Francia ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Bum! Pilar Pérez Lo del cariño Sabes que es mutuo Pilar Pérez Es la mamá de Cristina Prieto Y Cristina Prieto Es una amiga De mi amiga De mi hija Yenifer Desde que iban al colegio Desde pequeñitas Se hicieron amigas las hijas Nos hicimos amigas las madres Pero estas amistades Que lo que digo siempre Que sin verse Y sin estar todo el día Dale que te pego al teléfono Y al whatsapp ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde vas? 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 No es necesario Uno quiere a la gente Y cuando la ve Pues es como si me hubiera listo El momento Isabel Pacheco Anaya Muy buenas tardes ¿Estáis todos preparados? Venga Darme un minuto Que vamos a hacer la canción De los años 60 Esta que va a sonar ahora No es Es otra Bueno ya os lo digo Para que lo sepáis Pero que no se vea nadie abajo Esta canción Elisa Elisa Garrido Ay que te la dedico Que es muy bonita Para que la baile Que sé que te la ha gustado mucho Ya lo verás Ya lo verás Espérate que no la encuentro Ay, 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 ay ¿Cómo estamos? Venga Os doy Dos minutos Para que bailéis un poquito de bachata Y vengo enseguida Para ver Años 60 Preparados Hola Me llaman Romeo Es un placer Conocerla Que bien te ves Te adelanto No importa Quién sea Dígame usted Si ha hecho algo Trabilés O alguna vez Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito A una copa Y me acerco A tu boca Si te rojo Un besito Al que no vas conmigo ¿Qué dirías Si esta noche Te seduzco En mi coche Es el party En los cilindros Y las reglas Que goces Si te falto El respeto Y luego Pulpo Al alcohol Si levanto Tu falda Me darías El derecho A mí De tus sensateos A ver en huevo Tu cuerpo Si te parece Prudente Esta propuesta Indecente Permíteme apreciar Tu descubres Una chatita Bueno estamos preparados Aquí tenemos de nuevo A nuestra Lore Lore Peralta Que ya sabéis Que es una amiga De Albacete Que estamos compartiendo Piso de soltera Estamos encantadas Además no vamos A ningún lado Porque metías en casa Que estamos Salimos a caminar Hacemos algunas cositas Pero aquí la tengo Conmigo Estoy súper encantada Y estoy fenomenal Señores Años 60 El que no se sepa Esta canción El que no baile Esta canción Se las va a tener Que ver conmigo Ya os lo digo A ver ¿Alguien está hablando Por teléfono o qué? No Aquí sí Ah Que tú La carta se entera Y yo tú Vámonos A ver chicos No te quieres enterar Que te quiero de verdad No te quieres enterar No te quieres enterar Que te quiero de verdad Y me entras a pedirme Y me entras a pedirme Y a rogarme Un poquito de amor Pero no te lo daré Porque no te quiero ver Y me entras a pedirme Porque tú no te estás solito Y te apiabas Y en mi pobre corazón Búscate una chica Una chica Que tenga mucho ritmo Y que cante en inglés Que tenga Vámonos Y me entras a pedirme Y me entras a pedirme Y me entras a suplicarte Que sea tu chica Tu chica Que sea tu chica Que sea tu chica Tu chica Que sea tu chica Que sea tu chica Vosotros Vámonos Vámonos A ver Búscate una chica Una chica Que tenga mucho ritmo Y que cante en inglés Que el pelo alborotado Y las medias de color Una chica Una chica Que se compre Vámonos No te quieres enterar Te quiero de verdad Y vendrás a pedirme Y a rogarme Y vendrás como siempre A suplicarte Que sea tu chica Tu chica Vosotros Que sea tu chica Que sea tu chica Que sea tu chica Que sea tu chica Un besito que si me gusta darles un besito Un besito ya, os siento También como mi familia Aquí estamos un martes más Y lo que nos quedan Bueno, decir, oye, que tenemos una sorpresa Y el martes que viene Tenemos una sorpresa De prueba, ¿no? Pero yo estoy deseando llegar al 50 A las bodas de oro ¿Qué será? ¿Qué pasará? ¿Qué haremos? ¿Qué será? El martes que viene Esta fenómena, esta mujer Que tiene unas manos, mucho cuidadito Vamos a hacer en directo No os riáis, ¿eh? Una prueba Perfecto No decimos de qué, no Sorpresa Al oro A seguir disfrutando Ay, qué bonita la chica, Yeye Cuando la cantaba yo, ¿os acordáis? Esta la ponía siempre, ¿eh? Madre mía Don Manuel Villanueva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? José María Lozano Qué cumplidito, qué cumplidito Que José María Lozano Que bien cantado, que bien bailado Vamos, José María Lozano Ponte las gafas, hijo Ponte las gafas Porque ha estado regular la cosa, ¿eh? Pero bueno, no tiene importancia ninguna ¿Nos vamos con un poquito de rumba? Sí Y os recuerdo Hoy voy a terminar con la campanera Porque estoy viendo que la cosa está más o menos igual Entonces vamos a hacer nuestra versión campanera Para que la gente siga pensando Y siga creyendo Que vamos a estar aquí Aquí Sin movernos de aquí Bueno, bueno, habrá que ir a donde haya que ir Pero que no nos rendimos Para nada Que no penséis Que estamos aquí Y mañana también Fuera Fuera miedo ¿Quién dijo miedo? Miedo Tengo miedo 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 de quererte Miedo Tengo miedo Miedo de perderte Sueños, noche y día Que sin ti Me quedo Tengo vida mía Tengo vida mía Miedo Tengo vida mía Miedo Mucho miedo Pero de que tú Me dejes De lo demás Nada No hay miedo Que no ¿Quién dijo miedo? Bueno querido Me voy a despedir con una canción Que también hemos hecho Algunas veces He dicho que un poquito de rumba ¿A que sí? ¿A que lo he dicho? Pero ¿por qué me he quitado las gafas? Si no veo nada Es impresionante Ah, en la canción De Lechosa de los Montes Ay, qué bonita Mirad, os voy a decir una cosa Ya lo he contado muchas veces Pero siempre hay amigos nuevos Que no lo saben ¿Vale? Y es verdad que en Lechosa de los Montes Cantábamos mucho la campanera Pero yo En el disco Los pueblos de mi región Donde le canto A doce pueblos De Extremadura Hay una canción Que es una rumba lenta Que Claro, es que fue grabado En el 95 Entonces el tema De los emigrantes De la gente que se iba de la tierra De la añoranza De todo cuando estás fuera Parece que Que te gusta más Cuando venía la gente Al verano A los pueblos Y todo eso Pues yo le hice Una rumba lenta A Lechosa de los Montes Que aunque ya no me acuerdo Porque hace tantísimos años Que no la canto Pues me gustaría Que la escucharais hoy Porque de verdad que Mira que es bonita La joya canción De De Lechosa de los Montes Voy a cantar lo que pueda Pero quiero que la escuchéis Porque es una canción Que hicimos Leonardo Dantes y yo Y además también Cantamos los dos Este es un pueblo Dedicado Para el pueblo De mi amigo Israel Lechosa de los Montes Venga Vamos a verlo Que bonita esta Que es verdad Que lo es Escuchar Yo tenía de mí Otra voz Ole Ole Vamos Estaba yo trabajando Lejos de la tierra mía Con nospancias pesadas Con mucha pena Aquel día Se me acercó un compañero Evigrante como yo Y me han ponido los ojos Muy serio De productor ¿Qué tiene que estar tan triste? ¿A qué se le de todo Dupia? ¿Estás enferma? ¿Problemas? No sufras mujer No sufras Yo me le quedé mirando Y le dije Controlaré Hoy tengo una guerra La pena de la migrante Quiero volver a mi pueblo Quiero volver con mi gente Porque yo soy compañero Ole Del pueblo más adorable Que no, que no, que no Que no quiero volar Que tengo el corazón Partido a la mitad Que sí, que sí, que sí Que me acuerdo de ti Y quiero regresar Para no volverme a ir Ahí está Ole Cuando yo vuelva a irichosa Se acabará mi pesar Porque mi pueblo querido Y quiero regresar Cuando volverme a ir Quiero abrazar a mi pueblo Ole El pueblo más puro y noble Ole Lo llevo dentro del alma Y quiero que se me note Y quiero que se me note Viva el choza El choza de los montes Ole Ahí está Qué bonita Qué bonita Cuando la gente más joven Pues quizás no lo sienta Cuando la gente de mi tiempo Estaba toda la gente en Bilbao Estaba toda la gente en Madrid Estaba toda la gente en Barcelona Los extremeños siempre repartidos Para ir colaborando A levantar todas las ciudades Todos los países Y toda España Y todo Y cuando venían los veranos Y cuando estaban allí O escuchaban una copla extremeña Pues la nostalgia era mucha Porque era distinto Se tardaba mucho en volver a la tierra Las carreteras no eran las mismas Y había mucha nostalgia Mucha añoranza Y viva Viva mi pueblo Lechosa Lechosa de los montes Os voy a ir poniendo cada martes Una canción De las doce que hice Para estos pueblos maravillosos De mi Extremadura Ole Ole y ole Y ahora nos vamos Nos vamos Nos vamos a ir Como he dicho Con Esta canción Que hemos hecho Para Esta época Moderna De ahora Que la pueden dar por saco Pero que no pasa nada Porque volverán otros tiempos Pues antes de irme a decir Que todo mi cariño Todo Es que tengo mucho No se me acaba ni tirándolo Todo mi cariño Y todo Y todo Mi pesar También para Para Jimmy Para Olga Y Gemma Cornejo Que en Madrid Han perdido Al que Bauti Que era un Va a ser toda la vida Bauti era una institución En esta familia El hermano de Jimmy Al que tanto hemos querido Además paisano mío Y que bueno Pues ha tenido que Partir Como está partiendo Tantísima gente ¿Eh? Os mando todo mi cariño Mi fuerza Sabéis que os quiero muchísimo Y que tenemos que seguir adelante Eso no lo dudéis nunca El 48 Directo Lo vamos a despedir Con una canción Que hace muchísimo tiempo Que no hacemos Y luego hacemos la campanera Yo quiero Que como está el panorama Que parece ser que la cosa No se arregla Que la cosa va despacio Porque claro La cosa va despacio Porque es que Es que primero Tiene que haber elecciones Tiene que Tienen que pasar muchas cosas Antes de que Antes de que De que nos pongan la vacuna Antes de que pase todo esto Pues mira Yo creo que ahora mismo Como está diciendo En este momento Magdalena Iglesias Pues es verdad Que es un momento Ahora Ahora En estos momentos Y por las circunstancias Que todas las canciones Que tengo hechas Para los inmigrantes Para la gente que estaba Fuera de la tierra Y que tanto la sentía Como la he sentido yo Pues es un buen momento Para cantar todas estas canciones Porque realmente No podemos ir No podemos ir Estamos peor Que si fuéramos inmigrantes No podemos ir a nuestro pueblo Pero de todas formas Hay una cuestión Y es que no han de poder Con nosotros Nosotros vamos a estar aquí Vamos a estar aquí Hoy, mañana Pasado Al otro Hasta que esto termine Y si no se lo creen Que vengan Y los lo digan a nosotros Quiero de verdad Un grito ahora de ahí De cada uno de vosotros De vuestra casa Con esta palabra maravillosa Que siempre, siempre Tenemos que tener En nuestro corazón En nuestra cabeza En nuestra boca En nuestro espíritu Quiero que cantéis conmigo Pero que cantéis Con fuerza Con rabia Si queréis Con alegría Con entusiasmo Y como diciendo Venga Vamos pa'lante Porque esta canción Dice así Vámonos Esas palmitas Arriba Esas palmas Arriba Cuando pierda Cuando pierda Todas las partidas Cuando duerma Con la soledad Cuando se me cierren Las salidas Y la noche No me deje en paz Cuando sienta miedo Sobre el silencio Cuando fueste Mantenerse en pie Cuando se rellen Los recuerdos Y me ponga En contra la pared Resistiré Erguida Frente a todo Me volveré De hierro Para endurecer La piel Y aunque los vientos De la vida Sofren fuerte Soy como el punto Que se dobla Pero siempre Sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los lentes Y jamás Me rendiré Y aunque los sueños Se me rompan En pedazos Dice Resistiré Nosotros Resistiré ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Eh! 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 ¡Vamos chicos! ¡Y chicas! ¡Sorajitos arriba Y cantando conmigo! ¡Eh! ¡Eh! Cuando sienta miedo Del silencio Cuando mi enemigo Sea yo Cuando me apuñale La nostalgia Y no reconozca Mi voz Cuando me amenace La locura Cuando en mi moneda Salga cruz Cuando el diablo Pase la factura O si alguna vez Te faltas tú Resistiré Resistiré Me rendiré Y aunque los sueños Se me rompan En pedazos ¡Conmigo! ¡Resistiré! ¡Eh! ¡Resistiré! ¡Resistiré! ¡Eh! Y aunque los golpes Se me rompan En pedazos Dice ¡Resistiré! ¡Resistiré! ¡Vamos arriba, San Palma! Por el trabajo Por la amistad Por el amor Por el dinero Pero por lo más importante del mundo Queridos amigos Por la salud 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 Bueno, bueno Qué subidón Anda, que en los dos brincos Estaba dando la Belinda Que la estoy viendo ¡Uy! ¡Chari Suárez! ¡Hola! ¿Qué tal? Desde Mocejón También hemos hablado Esta mañana o ayer No me acuerdo cuándo ha sido ¡Chari! Estamos de la cabeza De verdad te lo digo ¡Feliz sagrado! Desde Casas de Millán Un abrazo muy fuerte Y muchísimas gracias Por haber confiado en mí Como he dicho Con estos micronutrientes Que estamos tomando Que estamos divinas de la muerte Y cada día mejor Pedirme información Sin ningún compromiso Estrella Fabra Bravo por la música Bravo por la fuerza Bravo por la alegría Y bravo por vosotros Que estáis ahí Nos despedimos esta tarde Como esta canción Que ya sabéis Con la letra de Julia Cobos Y que escribió En un momento dado Y que pensábamos Que bueno Esto iba a ser Entrar y salir Pero como la cosa sigue No pasa nada No pasa nada Seguimos adelante Aquí estamos Aquí estamos A ver Y entonces vamos a despedir Este 48 directo Con un tema Que es Un clásico Que es la campanera Con la letra de Julia Cobos Donde le vamos a meter Una guantá Así con la mano abierta A este tema Del que sabéis Que yo ni nombro Ni hablo Porque las cosas Cuanto más se habla de ellas Más acuden Pues no No le voy a dar ese gusto No hablo No le miento Y anda Y que le den por allí Queridos amigos Muchísimas gracias Una vez más Por el cariño Y Y Y por estar ahí Cada martes Yo el que viene Aquí estoy otra vez Vamos a por el 49 Y estamos en víspera De cumplir las bodas de oro 50 directos Semana tras semana Semana tras semana No hemos faltado ni uno Esto es maravilloso Y hay que acelerarlo Por todo lo alto Las cosas se celebran Con el corazón Cuando no hay bares abiertos Ni hay tiendas Para comprarte una palomita Ni una patata frita Ni nada Pues lo celebramos Con el corazón Y con la música Porque pase lo que pase Siempre Siempre Nos queda La música Buenas tardes Muchas gracias Os veo el martes que viene Todo el mundo agarradito Para bailar Esta Campanera Vámonos Con alegría Venga Vámonos Vamos Campanera Hola Está la campanera Hola Campanera Se hace de rogar La judía Vámonos Estamos todos en casa Que al virus Que al virus hay que ganar Y yo vengo con mis cantes Pa' que disfrute Con mi compás Vamos Vamos sonríe a la vida Que con las ganas Se vencerá Mientras de retaradera Te mando abrazos Y te digo Hay que aguantar No habrá pandemia No habrá pandemia en el mundo Que acabe nunca Con España Y con su gente Todos desde nuestras casas Vamos pa'lante Como hemos hecho siempre Con mascarilla Y con un par de colores Vamos a acabar con este Mil Te lo digo yo Por el gloria Y con un par de colores Vamos a acabar con este Así se baila Con mis cantes Pa' que disfrute Con mi compás Vamos Sonríe a la vida Que con las ganas Se vencerá Mientras de retaradera Te mando abrazos Y te digo Hay que aguantar No habrá pandemia En el mundo Que acabe nunca Con España Y con su gente Todos desde nuestras casas Vamos pa'lante Como hemos hecho siempre Con mascarilla Y con un par de colores Vamos a acabar con este Mil Te lo digo yo Olé con olé Así se baila Vámonos Por siempre Cambia de pareja Ahí ahora Con mascarilla Y con un par de colores Vamos a acabar con este Mil Te lo digo yo Olé con olé Olé Gracias por el cariño Muy buenas tardes Os espero a todos El martes